¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañía de Laurel. ¡Hola! Hace 843 años que no estamos aquí, así que es posible que no nos recordéis, pero él es elf. Sí, ese soy yo. Y ella, Laurel. Pues ya lo has dicho. Bueno, y dicho, la enestima de la compañía de Laurel. Bueno, es igual. Estábamos jugando el late game de este juego y lo que hicimos, como parte de la experiencia intrínseca del late game la última vez que jugamos, fue marearnos como patos y no enterarnos de absolutamente nada. Entonces, para compensar, yo ahora mismo ya no sé ni cómo me llamo. Entonces, yo creo que la experiencia va a ser tremendamente satisfactoria para todos los implicados, así que adelante. ¡Adelante! ¿Dónde estamos? Ah, mira, es un camino. Es estupendo un camino. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una roca? Yo quería ver si podemos llegar a la flor, pero nunca lo conseguimos. Ya, es verdad. Ah, la magnífica experiencia de volver a reencontrarme con los controles. Habíamos dicho que quizá teníamos que ir a hablar con la hija del magistrado y esta vez no salvarla, a ver qué pasaba. Ah, es verdad. ¿O algo? No sé si lo comentamos en persona o no. No me acuerdo viendo las cosas, la verdad. Vale. Para eso había que llegar... Pues a través del aljibe, que es donde está haciendo flexiones musculman. ¿Seguro? Sí. ¡Eh! No estarás pensando en ir al aljibe, ¿verdad? Sí, literalmente estamos pensando en eso. No, señor. ¿Puedo asaltarme este? Sí, ¿por qué? ¿Nadie te ha hablado de Aníbal? ¡Ah! ¿Por qué me toca hacerlo todo a mí? Esto lo habíamos hecho. Venga, tira. Vale, pues básicamente que hay un señor que se está comiendo a Aníbal. Vale, creo que... ¿Esto no habría roto la regla de oro? Si fuera un hombre todavía, pero juro por mi vida que no era un hombre. Bueno, pues vale. Más bien un cárabo, un licántropo que se alimenta de carne humana. No me quedé a ver cuál de los dos era. De hecho, es raro que la persona se comiera. ¿Por qué una persona cubierta de oro se iba a comer? Pero sí, igual nos lo explican. Todo eso suena poco posible. Venga. Sé perfectamente lo que he visto. No obstante, si te crees que tienes menos miedo que un gladiador, no seré yo quien te impida bajar ahí. Tú mira a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Lo enseño. Voy a ir atrás. Me da una historia general, pero me piro. Venga, a cascar. Pues ahora, a cascar. A ver, a ver. ¿Este es dorado? Pues parece bastante dorado. Cargando. Cargando la doradez. Está cargando la doradez. Ese es más dorado todavía. Sí, es bastante más dorado. Tienes razón. Es dorado, es dorado. No sé si tienes más de un arco dorado, pero este lo tienes y es dorado. Creo que no. Thank you. Pobrecito. Muchas gracias. No sé si fuimos, no fuimos por arriba, no fuimos directamente a la chavala. Me parece. De verdad. Uy, tío. O sea, por arriba. ¿Ves? Ahí está. Ah, no. Ahí no estaba ella. Ahí estaba arriba. Es verdad. Tienes que disparar a las hierbas. Y entonces llegas hasta ella. Esto no sé si llegamos a mirarlo. Observa a través de sus ojos. Igual en algún momento. Uy. Colgante lunar. Un colgate con forma de luna. Hay una inscripción en latín en la que se lee sendia death. Vale. Pues ahora tenemos algo que le podemos enseñar a la gente. Mira, eso es dinero. No estoy en dos cincuenta y seis. Muchísimo dinero. ¿Cuánto tenemos ya? Varios millones. Inventario. Tres mil. Podríamos comprar todo lo que hemos robado. Pues muy bien. Por nosotros. Esta no me deja empatearla. Porque no está desconchada. Está entera y cuando están enteras no puedes. Hay respecto. Por la gente entera. Claro que sí. Por la gente como debe ser. Salvo esa parte del centro. Igual super. No. Es que yo creo que fuimos directamente por las hojas porque las vimos interactuales y dijimos para adelante. Porque si no habríamos encontrado el collar. Bueno, pero todo esto lo hicimos. Los alrededores los hicimos. Que no hicimos el centro es por algún motivo. Bueno, no nos parecería interesante. Yo qué sé. Vale, entonces ahora subimos y no la liberamos, hemos dicho. Creo que sí. Que lo que hacemos es no liberarla. Al menos no hablar con ella. Entonces nuestro personaje se quedará con el conocimiento de que existe. Sí. Y lo podremos utilizar en el futuro de alguna manera. Pero... ¿Cómo me estoy sujetando? Con la... No lo podrá... O sea, no lo... El problema que tenemos es que al activar el... Al activar el final, nuestro personaje no sabe las cosas del final. Sí. Porque al momento en que activas el final es como una... Viaja en el tiempo y luego se carga la partida y eso no cuenta como viaja en el tiempo. Sí, efectivamente. Es como un hilo, pues se rompe ese hilo. Entonces lo que vamos a intentar es obtener el conocimiento de que esta chica existe sin romper el hilo. Sí. Lo cual ni siquiera sé si es factible, pero bueno, habría que intentarlo al menos. Vista resuelta. Agua pasada. Pues que ya hemos encontrado a la chica. Vale. Tenemos que hablar con ella. O no. Vamos a ver qué más hay por aquí. Fuerta cerrada. Vale. Venga, encontramos una llave. No. ¿Subimos por aquí o hablamos con ella? Creo que por ahí... Estará cerrado. Pues supongo. Cerrado. Bueno, pues solo nos queda hablar con ella y vamos a marchar. Que nos tiene que haber visto ocho veces ya, pero bueno, esta no se ocupa llorando. Y que sí, cariño. A veces llorar te quita de energía para todo lo demás. Si no interactuamos, no existimos. Vale. Muy bien, a ver. A ver, cariño. Es que encima la ha capturado de la peor manera posible. ¿Tú quién eres? ¿Te ha enviado él? Soy mapacho. Y no me ha enviado nadie. Esta conversación ya le decimos. Ah, gracias a uno que has venido. Tienes que ayudarme a escapar de ese monstruo antes de que vuelva. ¿Qué pasa aquí? Salto hasta que tengamos... Vale. ¿Quién te ha hecho eso? Sencio, mi padre de activo. ¿Pienso castrar? Es que piensa que realmente para el personaje no hemos hecho nada de todo esto. Lo hemos hecho solo para el jugador. ¿Cómo no quebran toda la... No lo sé, no lo sabemos. Los dioses no quieren que escapemos. ¿Dónde está la salida? Hay un túnel del acueducto que trae el agua. El tema está que no hay forma... ¿Qué pensas hacer si te libero? No hay forma de salir de esta conversación. Me quitaré salida y lleva aquí el lado del cuello aunque tenga que rebanárselo. Está harta de preocuparme. ¿Qué pasa con los demás? No hay tiempo suficiente. Vale. ¿Y si los reúne a todos para que puedan escapar una vez se rompa la regla de oro? Te voy a liberar, es lo que hicimos nosotros. Sí, y no lo vamos a hacer ahora. Vale. Si los reúne a todos para que puedan escapar una vez se rompa la regla de oro... Está aquí, rápido, libérame, ¿sabrá o nunca? No. Lo siento, pues he dejado que te vayas, todos morirán. ¿Qué? No, no me puedes dejar aquí sin más. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Hija mía, hemos sido no crueles en otra ocasión y pasaron cosas un poco buenas y un poco no malas. Cruel no, solo racional, no merece la pena de escapar de aquí si a cambio tienen que morir todos los demás. Sí, este no, porque no vamos a hablar con sencio de esto. Es malo, ¿eh? He cambiado de opinión, ¿no? Porque de la semana... Te odio, escupo sobre ti y espero que Dis te arrastre al tártaro. Dis. Normal, yo también lo esperaría, señor. Dis estaba en el collar. Vete, vete, antes de que venga. Enfréntate a sencio en relación a su secuestro de sencilla. Si me escondo... O no viene. Igual solo vienes y lo liberas. Puede ser. Por si acaso gira y vete. ¿Me voy, me voy? Sí, sí, gírate y vete. Venga, vete. Adiós. Hasta luego, Mari Carmen. Hombre, no, así no. Igual sería un poco demasiado. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me sigue pareciendo demasiado hasta luego, Mari Carmen. Pero bueno, entiendo que nuestro pene arácnido nos permite agarrarnos a las cosas sin usar las manos. Yo quería caer al agua. Un tercio de la vida en no usar el pene arácnido, de verdad, ¿eh? Yo quería ir al agua. Bueno, pues ya hemos hecho esto y ahora sabemos que esencio es un chungo. Sí. Cosa que no sabíamos antes. Y nos hemos librado y tenemos ese conocimiento, ahora es nuestro. Pues bien. También sencilla nos detesta a muertísima. Bueno, no pasa nada, no se va a acordar. Ah, es verdad. Es verdad, tienes toda la razón. Qué práctico. Qué práctico, qué práctico, es verdad. Terrible. Tremendo. Perdón, eso sí, grabando. Solo la sencilla de este loop nos odia, las futuras sencillas. Intentamos hablar con Valeolo. Me oyo, con me oyo. Hablemos también con la otra hermana, que se enfadó con nosotros la última vez y demás. Tomicio dice que ha salido del aljibe con vida y que será la cosa de suerte. Que siguen discutiendo, Tomicio está intentando convencer a otro pavo de que sencio es un chungo y el otro pavo, que es Horacio, dice, sospecho que tienes tú algo que ver con la desaparición de sencilla, échale las culpas a todo el mundo menos a ti. Si descubro que le hiciste algo, esa pobre y dulce muchacha no te va a poder proteger ni la regla de oro, ¿entendido? ¿Has hablado con tu jefe sobre esto? Pobre y dulce muchacha. Ni que me dieras miedo, hombrecillo. Bueno, pues venga, hala, ya está. Ya os habéis enseñado las sandalias. Ya sabemos todos que sois romanos. Venga, pa'lante. Puedo entrar. Hola. Ahora no nos detesta, claro, muy hábil, muy hábil maniobra. Este sitio se ha convertido en un lugar muy desransitado. Vale, hola, Bonica. Ojalá Horacio no dejas entrar más bárbaros. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu historia, no? Supongo. ¿Qué opinas de la regla de oro? Porque todas estas las hemos hecho ya. Sí, pero creo que en alguna había una segunda opción que fue por la que se enfadó. ¿Cuál es tu historia? Sencia, la hija del magistrado. ¿Por qué has venido aquí? ¿Y al encantador? Encantador. Igual la otra le gusta más. No sé de por aquí. Jamás lo habré imaginado. Porque tú me has llamado. Esta conversación la hemos tenido, efectivamente. ¿Sabes cómo salís? ¿Qué os pasa a todos? ¿Habéis oído que mi hermana pequeña se ha escapado? Bla, bla. ¿Te puedo ayudar? Te puedo ayudar. ¿Puedes decirme? ¿Puedes decirme cómo es posible que una persona desaparezca de una ciudad que no tiene salidas y en la que no se cometen delitos? ¿Se la llevaron las arpías? ¿Sabes lo que sí hay? Un barranco gigantesco del que no se ve el fondo apenas. Tu padre no ha mencionado nada de esto cuando hemos hablado. ¿Se te ocurre por qué? En este alumno hemos hablado con su padre, pero da igual. No me sorprende. Para él era como dejar escapar a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Está enfadado, claro. Pero dice que está demasiado ocupado con las elecciones para ayudar a buscarla. Así que está dejando Coracio al trabajo suicio. Mira, algo ha servido. Ajá. ¿El qué? ¿La desaparición? ¿El Horacio? Sencio, sencia, sencilla. ¿Por qué son tan parecidos vuestros nombres? ¿Por qué era la gallina de los huevos de oro? Porque la estaba vendiendo. A mí no me ha quedado nada claro, pero sospecho que si lo que hacen es tratar a las hijas como mercancía, pues hombre, es perder la mitad de tu mercancía. ¿Cuándo la habéis visto por última vez? Hace tres semanas, conmigo juntas, se fue enamorada. Nada. Estaba saliendo con alguien, creo que sí. ¿Por qué? Su padre planeaba casarla en algún momento. Su padre, que no nuestro padre. ¿No hemos averiguado con quién estaba esta muñeca liada? No era lo que estaba preguntando ahora. ¿Es posible que su amante estuviera involucrado? Nada, lo sé. Hace tres semanas se ha desaparecido y no se ha pronunciado. Eso quizá deja entrar a ver un sentimiento culpable. Madre mía, las expresiones. Solo sé una cosa. Sea quien sea. Sigue en esto, ciudad. Hombre, pues sí. O era un amigo imaginario o sigue aquí, efectivamente. Parece que no estás muy alterada por la desaparición de tu hermana. Probablemente alguien nos odie, ¿no? Sí. Esa yo creo que esa va a ser la... Ya, como ven las cejitas. A veces levanta una, a veces levanta la otra. Es como ver a alguien en el gimnasio haciendo pesas, pero con cejas. ¿Me necesitas encontrarla? Vale, yo me encargo. No sé cómo has llegado a esa conclusión, pero vale. No, gracias. Deberías echar un vistazo a su habitación, es la que está junto a la puerta principal. Igual ves algo que el resto no me hemos visto. Como la nota de desaparición que está justo encima de la cama. He encontrado este... Espera, he encontrado una carta en su habitación que mencionaba sus planes para escapar. Ya hemos resuelto esta cuestión. ¿Qué? ¿En serio? Te juro que he buscado a la puerta de su habitación y nunca había visto eso. Me pregunto cómo pudo pasárseme. Es extraño, pero bien hecho, supongo. Espera, esa carta en la que decía que se piraba no era la carta en la que decía mi padre es superguay, mi padre es un crack. Sí. Es extraño, solo hace unos meses la amiga sencilla, Yulia, dejó caer que planeaba escapar, pero sigue estando aquí. ¿Yulia era la chunga? No, Yulia era la niña de la panadería, ¿no? Niña de cuerda panada. O sea, debería ser hablar con ella para averiguar si sabe algo. Vive en la villa contigua. O sea, la nota era claramente falsa porque estaba encima de la cama, ni siquiera se había molestado en esconderla un poco. O igual debajo del cojín, ¿no? Algo así. Vete a hablar con ella que se nos ha dejado media conversación. Niña, niña, vuelve aquí. Hablamos del colgante, que es lo peor que puede pasar. ¿Qué has descubierto? Esperaba hablar contigo sobre otra cosa. No, ¿quieres hablar del colgante? ¿Quién encontró este colgante en el aljibe? ¿Sabes a quién pertenecía? Oh, no. Es él. La cuestión es, ¿qué hacían en el aljibe? ¿Pero qué es, señora? Me lo he encontrado alrededor del cuello de un esqueleto. O sea, que si era de alguien que conocías, ese alguien está... Mohamu. ¿Un esqueleto? Por todos los dioses. Quiere decir que está... Está... No, en serio, si era alguien que conocías... No sé, hay algo en un cajón. Espera, espera. Desapareció hace tres semanas. En tres semanas no se hace un esqueleto, a no ser que caigas en un nido de termitas de estos, de los dibujos animados. Sí. No sé, hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. ¿A qué te refieres? Hombre, no sé cómo podría haberse descompuesto hasta convertirse en un esqueleto en solo tres semanas. Yo solo diría... ¿Estamos usando nuestras condiciones de medicina o de haber visto series? Yo solo diría porque literal lo acabo de decir. ¿Cómo prueba? Pero no dijo Tomicio que hay una especie de criatura allá abajo que mató y se comió a Aníbal. Es probable que también la haya atacado a ella. No había señales de mordiscos en los huesos. Estoy empezando a sospechar eso, que a Aníbal... Bueno. Lo cual me hace pensar, ¿y si el esqueleto era el de Aníbal? Ah, o sea, que igual Aníbal era el amante de ella. Ve, dale, a ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que alguien ha bajado hasta ahí? ¿Para poner la muleta sencilla en otro cuerpo para hacernos creer que estaba muerta? ¡Chán! ¿Por qué alguien haría algo así? Hombre, pues... Sí. Quizás la han secuestrado y quieren que dejemos de buscarla. Mira la ceja, mira las cejas ahí. Se le va a escapar, la está haciendo en sobera. Es que parece que nos va a preguntar si estamos seguros o queremos usar el comodín de la llamada, tío. ¡Mira la otra ceja! ¡Viva! Yo... No, estaba pensando que igual sería mejor dejar el comodín en otro sitio, pero no, efectivamente. Ya está corriendo la historia del monstruo, así que si van a por el monstruo y cuando la acaba, a ver, no. Sí, tiene sentido, nada. Quizás la han secuestrado y quieren que dejemos de buscarla. Yo pido al comodín del 50%. Vale, pues esta se elimina y como son tres, el 50% no funciona. Quizás la han secuestrado y quieren que dejemos de buscarla. ¿Pero quién? ¿Quién tendría motivos para hacer algo así? Pues empieza por P y acaba por Adre. A ver, sabemos que es Sencio, pero no por este motivo. O sea, esto es el clásico movimiento de serie procedural de acusar a todo el mundo. Sí, 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 sí. ¿Estabas dispuesta a matarla? Sencio, igual descubrió que ella tenía un amante. Si, total, ya nos vamos a poner. Venga. ¿Tiene acceso al amuleto? ¿Por qué tiene acceso al amuleto? Bueno, da igual. Venga. Esa es una acusación tremendamente seria. Supongo que tendrás algo que la respalde, ¿no? Hombre, ¿te parece bien haber visto a tu hermana? Sigo investigando. Vale. ¿Qué prueba necesitamos? ¿Qué prueba podemos conseguir? Literal, he visto a tu hermana. Nada. Se ha cagado en mis muelas. Mira, todavía, ¿ves? Un poquito. O sea, no sé. Sí, o sea, si no podemos simplemente decirlo, significa que tenemos que encontrar algo que pruebe que Sencio la han cerrado. ¿La llave, quizá? Igual ese es el final bueno. Yo entiendo que el final bueno es rescatar a todo el mundo. Sí, sí, pero quiero decir que igual parte del final bueno es convencer a esta mujer de que su padre es un chungo y entonces te haces ahí el equipito y lo destruís. Sí, yo espero que Sencio no sea de los que no tengan que sobrevivir para el final bueno. No, hombre, no. El último momento le haces un Sparta y lo tienes barranco para abajo. Sigue investigando. Entonces, no es más que una especulación sin fundamento, se va a volver a enfadar. Ya me he cansado. Pero de permitir que extiendas rumores y jurídese sobre la trágica muerte... Oye, ¿has decidido que está muerta? Te robo que te guardes tus locas teorías conspiratorias y me dejes que sufra en paz. Pedazo de... Ignorante. No sé, he encontrado una carta y un collar que tú no habías encontrado. Esta chica tiene que ser importante para el final, porque si no, no se entiende por qué es tan fácil quedarte enganchado con ella. Porque los demás les hemos dicho barbaridades y han dicho, ajá, ajá, claro, claro. Y han seguido con su vida. Escucha con sus oídos. Bueno. Yo asumo, en algún momento podremos conectarnos a las estatuas, algo por el estilo, a espiar a la gente o así. Pues quizá. Sí, estoy pensando yo aquí. Yo hablaría con Meollo. Meollo. No sé si podemos entrar en su casa. A ver, por fuera, por las yedras, sí. Lo que pasa es que la otra vez lo que hicimos fue quedarnos en el tejado como Batman y no bajarnos. Sí. Pero teóricamente deberíamos poder bajar. Sí. Porque la otra vez bajamos. Por eso digo que deberíamos poder bajar. Pero no le gusta, pero bueno. Bueno, igual nos detiene. En cuyo caso, pues una pena. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Un sufrimiento incluso. De hecho, Meollo preparándose para el descubrimiento a partir. Muy bien. Que no tengamos que repetir. Pues ve y tírate delante de él en plan. ¡Ah! ¡Ninja! Soy el héroe que Gotham necesita. Pero no el que se merece o algo así. ¡Ninja! ¡Au! Me he vuelto a hacer daño. Hostia, te has matado mucho. Sí que tiene un ojo de cada color así. ¿Has entrado en mi villa? Trepando por el muro. Tendrá que hablar con ese payaso. Tomicio. Ya podrías haber tenido los ojos de dos colores un poco más distintos. Bueno, ¿por qué lo has arriesgado todo para verme? Como los huskies, quizá. Bueno. Así que tú eres 15. Pues ya, ya, directamente. No, directamente tú crees. No, mejor, ¿cuál es tu historia? Venga, a ver. ¡Sia! ¡Super Hero Landing! Oye, ¿me cuentas tu vida? Tu vida, cuéntamela. Venga, ¿cuál es tu historia? Soy Mayerolo. Si no fuese por esta interrupción, ahora estaría practicando mi discurso de la victoria para las selecciones de hoy. Me ha cambiado la voz, no me preguntes. ¿Tu pelo es un peluquín? Sí. ¿Qué piensas hacer si ganas? Me alegro de que lo preguntes. Restauraré por fin la libertad en esta ciudad, como he venido prometiendo. Muy bien. Esta buena gente ya ha sufrido suficiente bajo la tiranía de Sencio. Eso es verdad. Y lo primero que haré será matar gente. ¿Cómo piensas hacerlo? Anunciando que la regla de oro no existe. Es un cuento para niños del que Sencio se ha aprovechado para subyugarnos. Claro, parece un poco específico, pero claro. Sí. Las estatuas... Espera, no me digas que te has creído esa mentira tan monstruosa. Las estatuas que mueven la cabeza. ¿Qué te hace pensar que no es real? A ver. La persona que firma algo tiene la responsabilidad de mostrar que es cierto. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes demostrar que la regla de oro es real? Sí, hombre. Técnicamente puedo. ¿Puedes demostrar que las vacunas funcionan? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Eh? ¿Puedes? ¿Puede la ciencia demostrar que las vacunas funcionan? ¿Eh? Pues no sé, chico. ¿Tu cartera en qué bolsillo está? ¡Joink! Uy, mira, la regla de oro. No te va a servir de mucho, pero bueno. No hay duda. A ver, duda, duda. Si estás dudando a estas alturas, no tengo ninguna prueba real más allá de... Vamos a hablar de otra cosa. ...romperla. Como quieras. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Quién? O sea... ¿De qué...? Ah, 15 era el que el asesino venía... Venía buscando. Sí. Vale. Me temo que no. Estamos atrapados aquí abajo. Para bien, no para mal. Tendremos que sacarle provecho. No es la mejor frase para convencerme de tus buenas intenciones. A ver, te doy tres generaciones antes de que esto se vaya a la putísima miedo. Pero bueno. Bueno, a ver, la gente tiene... Aquí están constantemente la gente cayéndose el río y acabando aquí. También es verdad. Igual va llegando sangre fresca. ¿Qué opinas de la regla de oro? Lo mismo que yo no os he dicho, pero plante. ¿Te refieres al cuento para niños o al que se dencio? ¿Se ha aprovechado para obligarnos a hacer lo que quiera? Así que tú eres Quincio. ¿Puntos suspensivos? Se ha quedado picuéter, eh. Me llamo Marco Malleolo Gurges. Creo que me has confundido con la persona. Encuentro pruebas que la decena mayor con el hombre de Quincio. Tienes un ojo verde y otro azul, justo como ponía en la orden de ejecución del emperador Nerón. Venga, venga, que de aquí nos sacan el hígado. Va a acabar nuestro hígado en un pinchito. Venga, venga, venga. ¿Te refieres a mi heterocromía? Solo soy culpable de tener los ojos de distinto color. No soy la única persona con esta particularidad, ni mucho menos. Alejandro Magno también lo tenía, por ejemplo. No sé contra otro ejemplo, Alejandro Magno. Prefiero pensar que es simplemente la forma que han escogido los dioses para identificar a alguien nacido con dotes para gobernar. Nada más. Pues menos mal que es un ojo de cada color y no un tatuaje en forma de polla en la cara. Porque los dioses podrían haber tenido el día tonto. ¿Eso es lo ponía en la orden de Nerón? ¿Que Quincio tenía cilicios de grandeza? Ponlo, a ver. Bueno, no sufro delirios, como demostrarán las elecciones de hoy. A ver, como defensa es buena, ¿eh? Como defensa es buena. No puedes decir que deliro de grandeza si soy grande. A ver, pues es verdad. Creo que esto le va a enfadar. Es como lo de, no puedo tener síndrome del impostor si no llego al nivel necesario para tener síndrome del impostor. Es verdad. Es verdad, es cierto. O sea, las dos cosas son verdad. Culpa mía, no importa, venga. No pasa nada, todos cometemos errores. Menos tú, ¿no? ¿Qué hora que te retires de las elecciones total? Hígado en pinchito. Hígado en pinchito. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? ¿Te atreves a entrar en mi villa sin invitación y encima vienes con exigencias inaceptables? Hígado en pinchito. ¿Por qué me iba a retirar de las elecciones que voy a ganar? Te lo estamos pidiendo, por favor. Bueno. A ver, a ver, a ver. Lo de Farol, Farol, no me han preguntado. No, 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 no. Porque en cuanto ganes romperás la regla. Sí. No digas idioteces. No existe eso de la regla de oro. A ver, claro, ¿cómo le convencemos sin provocar, sin romperla? Vas a arrestar a Asencio por traición y a condenarlo a muerte por combate de gladiadores. ¿Cómo? ¿Has podido saber eso? Ajá. A ver. Yo aquí veo dos opciones buenas. Porque conozco el futuro. O porque Domicio me lo contó y que se maten ellos. Y entonces el hígado a pinchito no es el nuestro, sino el suyo. Uy, mira, mira, también está haciendo lo de la ceja. Pero si se matan, se rompen la regla de oro. Ay, es verdad. El tema es... Claro, yo he dicho así. Felizmente el final bueno es salvar a todo el mundo. No sé si salvar a todo el mundo o salvar a los que no son tremendos hijos de puta. No, hombre, no. Tú salvas a todo el mundo porque tú eres bueno, como en las pelis de Disney, los buenos son muy buenos. Y entonces los malos accidentalmente se caen barranco para abajo por su misma maldad. Y tienen una marca de zapato que es de mi talla. Por su misma maldad. Blancanieves nunca, jamás empujó a la bruja por ahí para abajo. ¿Fueron siete enanos? ¿Fueron rayo? No, siete enanos que estaban tirándole una puta piedra. Eso es verdad. Que igual fue la peli de Disney en que se tomaron más en serio lo de los buenos también pueden matar gente. Pero no, al final no era que cayó un rayo y se rompía el... A ver, que los enanos le estaban tirando. No, eso sí, eso sí. Eso no lo dudo. Eso no lo estoy dudando. Pero juraría que al final fue un rayo. Que lo que la mate es un rayo, mira patatas. Pero es que los enanos... La intención de asesinato estaba ahí y eso hay que tenerlo en cuenta. Los enanos iban full homicida. No como en Tarzán, que en Tarzán es como... No, este señor se ha caído en una jungla y accidentalmente justo ha caído en donde las lianas hacen forma de orca y el nudo se ha apretado. No. Spoilers de Tarzán por eso. No, esto eran los enanos full homicida. Yo me he imaginado a las lianas en forma de orca de la del mar. En plan... No recuerdo esa parte. Gladys en plan, eres rico. Porque si eres rico te reviento. Pues era rico. Pues eso. Desgraciado. Pues es coherente. Que estábamos hablando con este señor. ¿Conozco el futuro o tus secretos? ¿Se nos da bien mentir? O sea, farolear. ¿Tenemos stats? ¿Conozco todos tus secretos? A ver qué nos dice. Farol. Dale, dale. Un sin sentido. Esto es un sin sentido. No sé cómo conocéis mis planes, pero está claro que es encio tiene algo que ver. Bueno, a ver, no sé, sé tu nombre, sé lo que vas a hacer. Ahora disfrutaron más bien un mouse viendo cómo de mí se lo mata. ¿Un mouse? ¿Qué ha pasado? Déjame. Lárgate de aquí. Te has quedado más de lo que debías. Está la puerta cerrada. Bueno, pues ahora la abrimos, ¿no? Vamos a abrirla, venga. ¡Adiós! Adiós. ¿Cómo nos paseamos por el piso de arriba a ver si vemos a su mujer? Tenía mujer. Sí, la que tenía esclavizada, la otra que nos estuvo contando. Sí, cójela. ¿Esto es robar? No, porque pone examinar. Coger objeto es A. Es coger objeto. La cojo. Cógela. Ya está. Magnífico. Pues ya puedes entrar a partir de la noche. Sí. ¿Y sabes que no puedo hacer él? ¿Qué? Salir. Ah, muy bien. ¿Pero no quieres ir a hablar con su mujer? Quizá. Simplemente me ha hecho gracia el concepto de que va a intentar ir a las elecciones y no debería. A ver. Poder salir. Pues que sí que puede salir y que puede saltar por su balcón, que tampoco es tan alto. No estoy por su... Ah, es verdad. Tiene un ojo azul y otro verde, eso casi le hace inglés. Eso lo explica todo. Como Chihuaca, piso de arriba hemos dicho. A ver. La lógica es. El señor tiene los ojos de Giri. No pasa nada. Oye, ¿dónde está la escalera? Ojos de Giri. Sí. Había una escalera, ¿verdad? Ahí va, está por fuera. Ah, no está ahí. No está dentro de una habitación. Ojos de Giri. Bueno, digo yo ahora que toda la gente que tiene los ojos azules tenga ojos de Giri. Pero este señor tiene un ojo azul y otro verde ya para abundar. Personas... Ah, que veo una puerta cerrada. Es verdad. Una puerta que... Ah, no. Pues no podemos pasar. Ah, no, sí, sí podemos. Al criado. Teníamos que pillarlo antes de que se... Sí podemos. ¿Esta quién es? ¿Su mujer? ¿No quieres hablar con su mujer? Pues sí, sí, es su mujer. No deberías estar aquí. ¿Puedo abrirle toda la puerta? No. Vemos solo media cara. Es más artístico. Si hago de ella, tú tienes que hacer de nosotros. Nadie tiene que repartirse la faena. ¿Dónde guardas los enseres de valor? Joder. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? ¿Y de qué asuntos? Si vas a tener que tratar conmigo. Mira, está porque tiene una voz. Hablar. 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 ¿Qué haces encerrada en esta habitación? ¿Qué haces encerrada en esta habitación? Venga, venga. Mis asuntos maritan matrimoniales no te incumben. Muchas gracias. ¿Qué rimel usas y por qué es tan malo? ¿Cuál es tu historia? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Creo que tengo una pregunta mejor. ¿Por qué me está interrogando alguien que no conozco y se ha colado en mi villa? Tengo una llave. Soy del CSIC, señora. Ya tengo bastantes problemas maritales como para tener que explicarle a mi marido por qué recibo visitas extrañas de otras mujeres en privado. Hombre, al menos no somos un señor. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Sabes cómo salir de aquí? Eso. Preferiblemente por donde viniste. Vamos, que te vayas, por favor, reina. 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 ¿Qué opinas de la regla de oro? ¿Qué opinas de la regla de oro? Lo que he dicho. Creo que se va a romper si no te das un piso. Bueno, bueno. Que va a sacar un cuchillo. Que el hígado en pinchito. ¿Qué te parecería que te ayudara a vengarte de Malleolo, que no has mostrado en ningún momento que quisieras vengarte de él? Bueno, ha dicho problemas maritales 16 veces y tiene el rimel ya en la barbilla de lo corrido que lo tiene. Es verdad. Las pistas contextuales están ahí. Una propuesta interesante. Continúo. ¿Qué te rajo, hijo de puta? Y si te ha ido a matar marido. Por favor, pase, póngase cómodo, quiere un té. ¿En qué le puedo ayudar? Creo que Malleolo no es quien dices... Has pronunciado me hoyo muy raro. Perdón. Quizá no seas tan idiota como pareces con esa ropa. ¿Por qué dices eso? Bueno, en algún momento debería ponerme ropa de aquí. Pues igual. Una simple... colazonada. Esperaba que pudiéramos desenmascarar su identidad. Ya. Es probable que tenga lo que guste. Su DNI. Su DNI romano. Su R rey. Hace tiempo, cuando yo a un le importaba, me escribió una carta de amor, pero se confundió de nombre. What? Bueno, a ver. Como prueba, es un poco miseria. Ah, se equivocó de su nombre. Vale. No es insólito... Hombre. No es insólito entre los romanos mujeriegos que algunos equivoquen a nombre a dirigirse a su esposa, pero en este caso se equivocó con su propio nombre. Y yo había entendido lo otro. Terrible. Te quiero mucho, Maudia. Me he encargado con él y lo único que ha hecho ha sido tarte a mudear. Al final lo olvidé, pero aún tengo muchas preguntas. No lo has olvidado. Claramente no te has olvidado nada. Oye, espera un momento. ¿Tú por qué me ayudas? Es porque no has visto que el otro lado de mi cara está mal peinado. Las mujeres tenemos que mantenernos unidas. Para que ya... Sí, sí, ya se es. Sorority. No podría estar más de acuerdo. Una mano lava la otra, como se suele decir. Bueno, señora... Es verdad que... Parece que nuestros intereses se complementan. Imagino que conocer su verdadera identidad me va a dar la ventaja que necesito para tratar con él adecuadamente. Pero antes necesito que hagas algo. ¿A ratos parece que quiera apiolar a meollo? ¿A ratos parece que quiera arreglar su matrimonio? A veces en plan... No, usaré chantaje para arreglar mi matrimonio. Yo solo he visto apiolar. Yo no sé dónde has visto todo el resto de cosas. Yo todo el rato estaba viendo intenciones homicidas. Vale. ¿Qué quieres? Quiero que me traigas vino. Bastará con una jarra pequeña. Te traigo una grande. Si no tengo ningún problema. No me mires así. Entiendo que a tu cabecita plebeya le cuesta entenderlo, así que ¿qué necesitas que te explique? Nada. ¿Por qué quieres vino? Bueno, vale. ¿Por qué quieres vino? Deja que te cuente algo sobre meollo. Habrá mucho sobre la libertad, pero lo que no te dice es que se refiere a la libertad de los hombres. ¡Ah, no! No. En serio, surprise. Pero es romano. Surprise, motherfrocker. Después de todo lo que he hecho por él, aconsejándolo durante toda la campaña electoral, ha tenido la desfachatez de encerrarme aquí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí vosotros dos específicamente? Dijo que era por mi propio bien y que mi forma de beber era indecorosa para una dama y más aún para la mujer del magistrado. Le voy a enseñar lo que es indecorosa. Te voy a meter la jarra por el... ¿Eh? Esta noche en la fiesta de la victoria voy a echarle valor y si intenta reprenderme otra vez le amenazaré con revelar su verdadera identidad delante de todos, pero... Bueno, vale. ¿Cómo bebe usted el vino? Bueno, no lo sé yo tampoco, pero no lo sé. Estoy deseándolo. Hombre, el plan maestro de esta señora es voy a beber vino delante de mi marido. ¿Por qué al lado lo sigues tú? Aparte de por el hecho de que estoy encerrada en esta habitación y Domicio está justo fuera de la villa. La puerta está abierta. ¿No hay vino en la casa? Porque casi no queda nada en la ciudad. De hecho, solo hay una pequeña urna. Que yo sepa. Y hacerse con ella no va a ser fácil. Ah, o sea, cuando dijo tráeme vino, una urna pequeña se olvidó de mencionar. El vino. Claro. No vino. El vino. Una unidad de vino. Oye, no, pero yo quiero preguntar dónde está ella. ¿Dónde está la urna? No me vale. ¿Entonces me vas a ayudar? Vale, ahora te traigo un poco de vino. Vale, venga, te traigo vino. Sí, sí, venga. Excelente. Tendrás que ir a hacerle una visita a esa meretriz. Aurelia. 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 Aurelia, que le caemos súper bien. ¿En este run? No me acuerdo. Me imagino que tendrás que halagarla un poco. Si eso no funciona, quizá Julia pueda aconsejarte. Probablemente siga en el santuario de Apolo. ¿Julia era la médica o la que se venenaba? Creo que la criada, sí. Tengo entendido que tenían buena relación. A ambas les gustaba la poesía de Saffo de Lesbos. No sé si me explico. Oh, yeah, baby. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Gracias. Democracia. Ya le podemos ver la cara. Bueno, me la tiene peinada. No sé por qué estaba escondida la señora. Tampoco. Me gusta. Pues sí. Una escultura minerva, la diosa romana, de la estrategia. ¿Cuál? Adecuador. De la estrategia y de no saber ponerse los cascos. Una escultura de la guerra, el dios griego de la guerra, que el romano nos conoce como Marte. Ok. ¿Y por qué no una escultura de Marte? Pues es muy buena pregunta. Bueno, igual. La, 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 la. Vale. Pues, ¿qué hacemos? Pues habría encontrado el criado, ¿no? El que se iba a matar, pero no se mató. ¿Y ese quién era? La criada que se suicida. Tengo entendido. Ya está. Ya buscaremos al criado otro día. Puede salir por la puerta, lo sabes, ¿no? Ah, es que no sé si puedo cerrar luego otra vez. Bueno, pues cierra y sal tirándote por el balcón. Ya está. Pero, ¿has cerrado ya? Que no puedo cerrar. Solo puedo abrir. No lo entiendo. ¿Cerrar qué? La puerta. ¿De la casa o de la...? ¿O de la...? Ah, vale. Que tú decías que no puedes salir porque la puerta está cerrada y si no usamos la llave, no se puede salir. Yo entendía que está la puerta abierta desde dentro, porque las puertas muchas veces se pueden abrir desde dentro y que solo teníamos que salir fuera y cerrarla. Tonta, Emi. Pensando que una puerta funciona como una puerta. Tienes que irte para el borde de ahí y subirte al diván. Del diván te subes a la brandilla, de la brandilla te subes. Ah. Sí, efectivamente. ¿Quién me mato? Efectivamente. ¿Oye? ¿Y esta? Equisia. Pues no sé, salúdala. ¿Quién es Equisia? Yo qué sé. Una pava. Hola, bonita. ¿Quién eres? ¿Alguien nuevo? Ah, ve y que besta te proteja. Soy Equisia. ¿A qué se debe esta besita? ¿Tú quién puñeta eres y por qué tienes una cara tan extrañamente parecida a otra señora? Hablar con ella hemos hablado. Le he preguntado a la gente cómo terminaron aquí, intentando encontrar un patrón. Interesante. Lo que no sé es por qué me lo dices a mí, pero eso acudió a la persona indicada. Entonces, ¿has encontrado un patrón? ¿Qué has descubierto? Que todo el mundo se caía del río. Eso lo he descubierto. Bueno, o sea, que se lo vamos a tener que decir todo. Algunos mencionaron encontrarse con una persona desconocida en la orilla del río. Es que creo que lo debimos hacer en el run en el que nos encontramos con Sencio. Sí, yo también he tenido ese encuentro. ¿Qué más? O sea, con esta hablamos y esta era la que estaba buscando un patrón de tal. Lo que digo es que no se ha guardado porque debió ser el mismo run en el que hicimos lo de Sencio. Es que creo que ella nos encargó usar el patrón, pero en ese momento todavía no lo teníamos. Sí, lo sé. Pero vinimos y hablamos con ella. Con esta chica ya hemos venido varias veces y hemos hablado. Sí. Y hemos dicho lo de algunas personas, ha mencionado una manera. Este cuadro exactamente lo hemos visto ya. Ah, como no estaba en gris. Ya, por eso digo que no está en gris porque en el run que lo hicimos debió ser el mismo run en el que fuimos con Sencio. Ah, el del final. Sí. Vale, con Sencio hemos sido varias veces. Dale. Algunas personas han mencionado la moneda. Sí, supongo que eso podría significar algo, pero la mayoría de nosotros lleva monedas encima, ¿no? Oye, a ver. ¿No se supone que solo llevaban una? No te puedo ayudar. ¿Río? Algunas personas han mencionado un río. Sí, tengo entendido que muchos de nuestros amigos, amigos, llegaron aquí arrastrados por la corriente de un río. Es lo que me temía. Creo que entiendo lo que ha estado sufriendo la pobre Lidia. Bien. Ah. Vale. Ah, tres coincidencias. Permite que te haga una pregunta. Te encontraste a una persona desconocida en el bosque antes de llegar... Es una de las coincidencias que te hemos dicho. Sí, una mujer joven. Por casualidad, ¿te has enterado de cómo se llama? Karen. Ya veo. Y esa tal Karen, por casualidad, no llevará una capucha, ¿no? Que recuerde, ¿no? Igual lleva una sudadera con capucha. Ah. Lleva una sudadera con capucha puesta. ¿Cómo lo has sabido? Así. ¿Por qué la he visto antes? Deberías ver algo. Tienes que venir conmigo a los baños. Lo que pasa es que la capucha, creo que la capucha no estaba puesta. Tenía la capucha, simplemente como un hoodie normal. Vale, me reuniré contigo en los baños. Pero no te acerques mucho. La gente de aquí no puede pensar que nos bañamos juntas. Vale. ¿Esto es automático? Vale, espera. No me ha sido. ¿Es automático? No sé que me desvíe. ¿Cuántos? No mucho. ¿Siete metros? ¿Doce metros? Pues no sé. Yo creo que voy a quedar sospechado de narices igualmente, pero... No me lo ves la cabeza, ¿eh? Me voy a poner nervioso. A ver, vamos. Treinta minutillos. Estas son las bañas, pero desde aquí sale el asesino. Ya, igual por eso no hemos ido nunca. Porque como siempre sale el asesino, pues no... Sí, la verdad es que una vez solucionamos lo del asesino no hemos vuelto a venir por esta zona. ¿Por aquí venimos cuando vinimos? No, no, aquí no hemos venido nunca. Porque cuando nos acercábamos salía el asesino y esta puerta nunca la hemos cruzado. Sí, pero antes de saltar al portal pasamos por aquí. O sea, cuando estábamos todavía en el presente... Gírate. ¡Ah, en el presente! Creo que por esta sala sí hemos pasado. Sí, ahora que lo dices, sí. En el presente, sí. Bueno, no es. Se ha quedado ahí. Tenemos que ir a bañar. Sí, no hay nadie. Sí, no hay nadie más. ¿Alguien más? Yo vendría aquí a bañarme todos los días. Es un tremendo piscinote. Y hay oro en el fondo. Eso del fondo es... Pues igual. O no, igual es otra cosa, pero... Sí, es algo que brilla. Hola. Vale, estás aquí. Me preguntaste cómo sabía que la joven que viste junto al río llevaba una capucha. Sí. Porque es la misma que viste tú. Mira, fíjate en el fondo de los baños. Es difícil ver con esta luz. Tienes luz eléctrica en la piscina. Ojalá pudiéramos ver... Ah, qué lámpara tan maravillosa. Ajá. Pero te das cuenta. Alguien se desperta junto a un río o un bosque y se encuentra con una figura encapuchada que porta una moneda. Ajá. Es verdad. Es tal como decía, solo que tu pronunciación no es perfecta. El nombre que viste no era Karen. Claro. Fue Caronte. Bueno. Ya sabes. Claro. Caronte, el barquero de los muertos. A ver. Ah, te acercas en mi barca. Sí. Caronte, que a cambio de las monedas justas, ayuda a las almas de los recién fallecidos a cruzar Estigia, el río que separa la tierra de los vivos de la de los muertos. Claro. Ajá. Cuando te saqué del río, pensé que no ibas a despertar. Busqué en tus bolsillos para ver si puedo identificarte, pero solo encontré calderilla. Ahora está hablando Caronte. Ahora está hablando, sí. Siento que como he pasado la vida en un empleo sin futuro, al que tardo no he tenido en llegar cada día, siento mostrado en una cotela, es que la gente no siempre le acciona a mí cuando me presenta, me llamo Caronte. O sea, ¿la estamos oyendo? Putes, justo se ha hablado cuando hablaba la voz. Lo siento, lo siento mucho, supongo que ya sabes lo que eso significa. Porque tenía que hallarme. Pero un momento, la estábamos oyendo a Karen. Sí. O sea, lo que se veía de fondo era la voz de Karen. Sí. Y justo, yo quería oír cómo pronunciaba Caronte, para que se pareciera a Karen. Vale. Y justo cuando ha dicho my name is, has dicho tú, ¿la estamos oyendo? Y yo, sí, sí, la estamos oyendo, sí. Qué sé. No, no lo hemos entendido mal. Dijo Karen. Dijo Karen muy claramente. Dijo Karen por Karen 80 veces. Curioso, porque eso quiere decir que en el final que encontramos te dan a entender que Karen es una persona normal. Que no lo parecía. Estoy bastante aliviada de que no lo sea, porque si lo llega a ser me hubiera decepcionado bastante el juego. Pero bueno. La cosa está en principio, estábamos un poco convencidos de que era la diosa del tiempo esa. Sí, estábamos convencidos de que era algún tipo de cosa rara que se dedicaba a cazar gente y echarla para dentro de tal. Y en lo de, no, acabo de conocer a este señor, pero me ha hecho jurar que me quedaría aquí. Entonces, claro, no me voy a mover. Eso era sospechoso de narices. Pero bueno. ¿Este lugar es el infrabundo? Me temo que sí. Ahora todo cobra sentido. Vale. Todo cobra sentido. Toda esa gente, cuyo último recuerdo es estar viviendo de las llamas hacia el río. Vale. Parece que ninguno de ellos escapó con vida, después de todo. Igual deberíamos estar agradecidos que no se acuerden de su final, porque estás hablando en plan como ellos. Tú también estás aquí. También nos dice que la regla de oro sobra de Plutón, el dios del inframundo. Y porque su epíteto ha sido siempre el de padre de las riquezas. Ajá. Ok. Pues vale. Sé que es mucho que asimilar y parece que tienes preguntas, así que intentaré responderlas si puedo. Claro. ¿Estamos muertos? Eso también fue lo primero que pensé. En las antiguas historias, el inframundo es donde se llevaban las almas de los difuntos. Pero los vivos también pueden llegar sin necesidad de morir. Así son especialmente agarridos. Por lo tanto, me temo que no... No, no, no. Una respuesta muy larga para decir, lo siento, no tengo datos. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre Karin? Ah, lo siento. No paro de olvidarme que no es de aquí. Si hubieras nacido en Roma o incluso Grecia, conocerías todas estas historias. Hay ligeras diferencias si fueran escritas por Platón, Homero, Virgilio, Ovidio, Ophidio... Pero siempre conllevaba que las almas de los muertos se reunieran con un lúgubre arquero llamado Karante en la orilla del río. Tanto griegos como hermano, no le cambiaron el nombre. No lo sé. Se decía que solo ayudaría a los recién llegados a cruzar, se le pagaban con una moneda, con un óvolo. Por eso era costumbre enterrar a nuestros seres queridos con una moneda en la boca. Los llamábamos los óvolos de Karante. Una moneda de cualquier olor. Claro, un óvolo era una moneda griega porque heredamos esos conocimientos de los griegos. ¡Heredamos! O por lo que sea, murieron todos los griegos y les dejaron en su herencia. ¿Y por qué no reconocisteis a Karante de inmediato? Porque me gemeramos una calavera, un señor, algo por el estilo. El del mural tampoco se parece. Siendo justos, los poetas describían de una manera muy distinta al barquero, o la barquera, o lo que sea. Ya que parece que se les presenta a la gente con diversas apariencias. Sí, como con un judí, por ejemplo. Y dices que has visto a una mujer joven que llevaba una capucha y se hacía llamar Karen. Y una vez escuché que Kabash mencionaba un extraño con un tocado de carnero que se llamaba Kerti. Rufio dijo haber conocido a alguien que se llamaba Kumutabal, que llevaba un tocado con un águila. Uy, no se tocó la susa. Da igual la forma que adaptase. Siempre llevaba algún tipo de capucha, y su nombre empezaba siempre con el sonido de la letra K. K. Sospecho que la única forma que tenéis de solucionar este acertijo es que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¿Por qué hay tan poca gente en el inframundo? Sí, simplemente yo creo que estaban... Oye, que tenemos lo de Caronte, lo de K... Todos son K, ¿no? Le ponemos un nombre con K. Sí, como por... ¡Oh, Karen! ¡Tenemos el chiste hecho! Buena pregunta. Veamos. En las historias, Caronte siempre pedía una moneda como pago para llevarte al otro lado del río. ¡Que quiero oír como dicen Caronte! Pero nunca me pareció que eso tuviese sentido. Para que necesite un ser antiguo y mortal, unas monedas. Caronte, que no coge las monedas que llevábamos. Él hoy ya solo comprobó si tenemos una. Así que quizás esas monedas que tenemos fueran especiales. Se explicaría por qué nosotros acabamos aquí, pero muchos otros no. Caronte. No, a ver. Tal como pronuncias, se parece a como los yankees pronuncian Karen. ¿Eso sabes por qué pasa? Porque pronuncian mal. Claro, pues no tienen sonidos vocálicos fuertes. Entonces, Karen, Caronte. Vamos, no puedes confundirlos. No puedes. Car. Estabas intentando ocultarme. ¿Qué es Karen? No lo sé. No sé qué es. No. A ver, tenéis mis sospechas. Y más después de las divulgaciones de Libia. Pero jamás lo habría averiguado de no ser por ti. Te lo prometo. Claro. ¿Por qué había eso en el fondo de la piscina? Esa es la pregunta que se tenía que hacer. Que es donde llegamos. O sea, cuando llegamos caemos ahí. ¡Bloque! Ahora ya sabemos dónde estamos. Tenemos que averiguar qué hacer si no queremos que nos conviertan en oro para toda la eternidad. No tenemos mucho éxito a las historias antiguas. Recuerdo cuatro en concreto sobre los héroes del inframundo. Cuatro. Hércules, el semidios. Hijo de Júpiter. Orfeo, un poeta atracio. Sísifo, rey de Éfira. Y Eneas, un héroe troyano. Esto va a salir en el Hades II. Hércules fue capaz de salir del inframundo porque intimidó a su dios con su fuerza. Claro. Sísifo y Orfeo prefirieron confiar en su astucia. Convencieron a la diosa del inframundo, Proserpina, de que los ayudas a escapar. Perséfono. Perséfono. Ok. Y finalmente, Eneas pudo escapar con la ayuda de su guía espíritu, que lo condujo a través del portón secreto. ¡Uuuh! ¡Portón secreto! Sí, esos son los tres finales. Parece que tienes dos opciones. Embrantate cara a cara al dios del inframundo y encontrar la manera de escapar con ayuda de Proserpina o de otra guía. A ver, si doramos Asensio no puede abrir el portal. Eso tiene que ser un final. Eso es verdad. No podemos escapar por donde entramos. ¡Hombre, si puedes volar! ¡Sí, puedes volar! ¡Piensa en algo muy romano! Es una pregunta razonable, pero el problema es que este lugar está diseñado para dejarlos aquí encerrados, sin posible escalar el agujero. Eso dijo ella. Bueno, y aunque trajeras una escalera al suficientemente alta, el hecho de intentarlo rompería la regla de oro. Lo sabemos gracias a las escrituras que dejaron quienes lo intentaron antes. Es verdad que creo que había algo al respecto de él. Pues hemos puesto una escalera y ¡ay! Morimos. ¡Jo! Veo que no te resulta cómodo llamar al dios del inframundo por su nombre. ¿Por qué razón, Equicia, no serás tú, Plutón, con gorrito? ¿Es porque no ha dicho su nombre en ningún momento? Creo que sí. No, no sé. No estaba muy atenta, francamente. Todos los romanos se evitan decirle, la razón es sencilla. ¡Puede que nos escuche! Como todos los dioses. Puedes llamarlo Plutón, si quieres, pero solo estarías atrayendo atención. Tú sabrás. O sea, haber dicho P-L-U-T-O-N, que es lo que has hecho con Caronte. Cuéntame más sobre enfrentarse a P-L-U-T-O-N cara a cara. Sí que de hecho tuvimos que apagar la luz para robar el arco y demás, pero luego en principio los dioses no venodores a los techos, pero quizás sí, es un misterio. No lo sabemos. ¡Shh! ¿Todo el mundo es igual de directo? ¿De dónde vienes? Sí. ¡Voldemor, Voldemor, Voldemor! Esa opción sería más valiente, pero también la única manera de saber la verdad sobre el arreglador, e incluso la forma de acabar con ella. Pero suele indicar que una cosa contradice a la otra. Como dije, Hércules consiguió vencer al dios del inframundo, pero él era un semidios. Disculpe mi honestidad, pero tú no eres Hércules. En el primer albor. No, ¿tú qué sabes? Igual soy Hércula. Hércules no podía maniobrar el tiempo ni convertir la materia orgánica en oro. Técnicamente nosotros no podemos hacer ninguna de las dos cosas. O sea, uno es sencio y su portal y la otra es el arco. ¿Se lo decimos? Me da unos cuantos trucos bajo la mano. Vale. Admito que pareces diferente a todos los que he conocido. No eres como las demás mujeres. E incluso esa lámpara tuya parece algo que Prometeo podría haber robado a los dioses. Bueno. Bueno, si te quieres enfrentar a él, te ayudaré tanto como puedas. O sea, Prometeo roba una vez y ya le marcan de ladrón. En plan, roba lámpara. ¿Robó más veces? Hombre, no, porque básicamente el castigo que le aplicaron fue tan gordo que se usa como ejemplo de castigos para el resto. Pero primero tendrás que tener una audiencia con ya sabéis quién y para ello tendrás que entrar en el gran tiempo. El problema es que desde que vivo en este lugar, la puerta ha estado sellada todo este tiempo y parece que no tengan siquiera cerradura. En ese templo hemos estado. Sospecho que la respuesta está en el obelisco profanado de enfrente. No sé si te has dado cuenta, pero faltan cuatro placas en la base. Ojo, encuentra cuatro placas, ponlas en el obelisco, mata quince ratas. Parece como si alguien o una serie de personas las hubieran quitado por la fuerza y al hacerlo hubieran enfurecido a nuestro guardián de vino. Tuvo mucha paciencia, le tuvieron que robar las cuatro. Las cuatro. Si pudieras recuperar y devolver las cuatro placas que faltan, me imagino que estaría dispuesto a hablar con gente de nuevo. Pero primero tendremos que encontrar eso. Sí. ¿Y qué nos cuentas sobre el obelisco? ¿Dónde está? Para empezar, porque no lo hemos ni visto. Es el monumento alto de piedra con cuatro caras y punta pirameda al que se encuentra frente al gran tiempo. Está dedicado a la deidad de este lugar. P-L-U-T-O-N-S. ¿Qué es? Glutons. ¿La deidad de este lugar no es la del tiempo? Se pueden ver por toda Roma, pero fueron robados de Egipto hace muchos años, como el signo, si es tú. Parece que uno ha llegado hasta aquí, aunque es un misterio como... Tenéis un inglés en la ciudad. El de los ojos guiris. Sin embargo, este es más peculiar, porque cada uno de los cuatro lados está decorado con un estilo diferente. Romano, greo, egipcio y otro que no reconozco. Claro. Si el otro que no reconoce es moderno... Windings. Eso significa que tienes que recuperar cuatro placas distintas. La romana, la greo y la egipcia y una cuarta. ¡Una placa misteriosa! Una placa misteriosa. Una placa misteriosa. Venga. Venga, ya, total. ¿Dónde puedo encontrar la placa romana? No, no, vamos a preguntarlo todo. Sí. Porque así, la siguiente vez que grabemos, no nos acordaremos de trabajo. ¡Juda! Magnífico. Venga, dale. Tenemos que acostumbrarnos a usar más el panel de misiones que nos señala donde tenemos que ir. Me niego. Mi objetivo en este juego es ir como pollo sin cabeza en plan, ¿y tú quién eres? Pollo. ¿Y tú quién eres? Pero hemos hablado seis veces. ¿Quién eres? ¿Cómo tú, que es tu primera vez en este buque que hagas conmigo, recuerdas más que yo? Efectivamente, y sí. Suerte que salen las frases en gris, que si no... ¿Dónde podría encontrar la placa romana? Buena pregunta. Para responder a eso, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién estropeó el obelisco? No, es una pregunta. Me tienes que dar respuestas, no más preguntas. Tendría que haber tenido el nombre del dios grabado, así que quien lo haya profanado querría que ese nombre cayera en el olvido. O sea, pregúntale a todo el mundo por cada placa. Solo conozco a un grupo de personas dispuesta a hacer eso. Ah, es un grupo de personas. Hay una secta en Roma que argumenta que solo existe un dios verdadero, el suyo, por supuesto. Claro. Se sabe que han provocado incendios y que han vandalizado monumentos religiosos porque su existencia desafiaba sus creencias. Eso es algo que los romanos nunca harían. Bueno, en tu lugar iría a buscarlos. Pero claro, ya ven escondiéndose desde el incendio del año pasado, así que no será fácil encontrar... ¿Qué incendio? No obstante, he escuchado... El que los hizo, el que los mató a todos. He escuchado el rumor de que hay un santuario secreto en algún lugar de la ciudad. Quizás, si conseguís encontrarlo, puedas recuperar la placa romana. Es que a veces no me queda claro qué relaciones han empezado en la ciudad y cuáles ya estaban de antes. Meollo y su mujer, ¿ya estaban casados antes o se casaron antes? Ya estaban casados de antes. Lo que pasa es que se supone que hubo un incendio y si lo que pasó o lo que está intentando decir el juego es toda esta peña murió en un incendio y acabaron aquí, pues es muy probable que se conocieran, que tuvieran la tienda de enfrente o cosas así. ¿Dónde va? ¿Qué placa griega? No sé, igual deberías comenzar tu búsqueda con ese griego, Giorgio. Su tienda está en el foro. Claro, como es griego, se ha cargado en la placa griega, sin ningún sentido. Claro, es que echaba de menos su idioma y era en plan, duermo con mis letras. ¿Egipcia? ¿Dónde podría encontrar la placa egipcia, señora? Egipcias no hay, ¿no? Quizá Kabash, nuestro residente egipcio, puede decirnoslo. Por desgracia, desaparecidas semanas, pues estamos como Dios. Pues esto no estamos, ¿eh? Igual es el esqueleto. Pero he escuchado que Aurelia está vendiendo rumores sobre él en la taberna, así que podrías hablar con ella o echar un vistazo en su habitación, ¿no? Venga, directo. ¡Róbale! Ahora ya lo hemos averiguado y no lo sabemos. Es posible. No, no, porque no lo sé. No, la información es nueva. Bueno, creo que no llegamos a robar lo que había en su cofre para no... Bueno, ahí va. Placa misteriosa. Pues eso es un misterio. Me temo que tendrás que averigarlo por tu cuenta, pero quizás si metas las otras tres, se iluminará el camino. All right, all right, all right. Es una expresión que uso mucho, no es para nada una pista sibilina. Una pista sibilina. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. Cuéntame más sobre escapar con ayuda de Proserpina o de un guía. ¿Cómo te dije? Dicen que tanto Orfeo como Sisifo convencieron a Proserpina de que los ayudase a escapar. Y Eneas fue guiado hacia la salida. Sisifo no. El problema es que son historias escritas por un poeta, un rey con mucha autoestima y un matón sobre sus propias hazañas éricas. No podemos querernos las a pies juntillas. De hecho, no debemos querernos en absoluto. Primero, Perséfone. Lo que sabemos de ella es que, bueno, es una historia nefasta. No. Depende de la versión. Se dice que el dios del inframundo la raptó y la arrastró hasta aquí contra su voluntad para forzarla a casarse. Me gusta más la versión del mito en la que ella salió ciscando porque su madre la controlaba demasiado. Entonces, ¿puede que esté dispuesta a perjudicarlo para ayudarnos? ¿Es la mujer de mi hoyo, Perséfone? Pues quizá. Si las historias son ciertas, supongo que sí. El problema es cómo nos comunicamos con ella sin que su secuestrador se dé cuenta. Creo que lo que está hablando es de la hija de Sencio. Ah, claro. Dejando eso a un lado por un momento, también existe la posibilidad de un espíritu guía. ¿No te habrás encontrado con alguno en tus viajes? Sí, hombre, sí. Con seis. He oído como las estatuas de mujeres. Ah, de mujeres. Me susurran de vez en cuando. No me había quedado con eso. Yo tampoco. ¿En serio? ¿Me lo dices ahora? Me ha preguntado, señora. Por otro lado, supongo que te preocupaba que pensase que estabas tan loco como nadie. Loca. ¿Puedes contarme más? ¿Es la misma voz? ¿Qué tipo de cosas dice? No lo sé. Siempre es la misma voz y es útil, aunque un poco enigmática. Es verdad, ¿eh? Fascinante. Quizás sea un espíritu benevolente o quizás... Quizás estés escuchando la voz de la propia Perséfone. Perséfone. Si es la hija encadenada, supongo que no. Si es cierto que la han raptado, tendrá sentido que susurrará de forma enigmática para evitar ser descubierta. ¡Vemos sus ojos! Dime, ¿te ha contado algo que pueda guiarte hacia la salida? Que mira a través de los ojos y escucha a través de las orejas. No, pero me ha calentado de una manera espectacular. Ya he encontrado la forma de escapar. ¿Y toda esta conversación de 15 minutos? Que nos gusta hablar, que no siempre tenemos gente con la que dar la chapa. ¿De verdad? ¿De veras? Entonces, ¿por qué sigues aquí? Eres tonta. Porque ese camino acarraerá la muerte de casi todo el mundo y yo no quiero eso. Ah, ya veo. Entonces, parece que has hecho un gran sacrificio por todos nosotros. Admiro tu compasión. De veras, gracias. Bueno, a ver, hemos sacrificado a una chica que está encadenada. No, esa chica va a seguir encadenada. O sea, no la hemos sacrificado. No. Le hemos dado un disgusto temporal. Pero, por desgracia, me tengo que tu única ausencia de enfrentarte a... Ya sabes quién. Igual de amor. Muy bien, venga, chao. ¡Ay, apa! Vale, te sugeriría que no hablases con nadie. Lo mejor que podemos hacer por ellos es mantenerlos en la ignorancia todo el tiempo posible. Sí. Muy... Sí. En cuanto a Livia, parece que ha estado viviendo con la carga de este terrible secreto todo este tiempo. Quizá le tranquilice saber que no está sola. Ah, Livia es la señora de pelo gris que estaba más para allá que para acá. Ah, esto es... Hablaré primero con Livia. Venga. A ver si nos dan una pista. Sé como fuera el tiempo a premio, así que sea mejor que empieces. Venga. Que la fortuna te guíe. Aunque puede que no la necesites, teniendo a Proserpina de tu parte. Venga. Bueno. Vale. Pues efectivamente no eran monedas. Es simplemente el... El... Mira hacia el techo. Están los reflejos del techo, supongo. Y por ese tubo caímos. Sí. La verdad, la verdad. Señora, ¿cómo vio usted esto? A ver. ¡Puim! Ves a saber. Igual se ha metido la cabecita bajo el agua y se acercó mucho y... Pues, eh... A ver si te esfuerzas, sí. Uy. Pobre persona. Sí, ¿no? Está mirándome si encontramos alguna cosa y lo dejamos. Digo, recuerda que aquí tienes respiración. Sí. Sí. Tienes cuenta. Y quería darme un bañito. Sí, así olemos menos a cabra esta vez. No sé nadar. Solo sé aguantar la respiración. Bueno. Espero que os haya gustado el capítulo y que volváis la semana que viene. A ver... Bueno. Que volváis cuando volváis a subir vídeo. No prometemos nada. Lo siento, así me he desocupado. Un mes. Un mes. Adiós. Chao. Chao. Chao.